Tráeme la posa a mi mente El camino se hace largo aquí El sonido del más puro meter Alimenta miedo a sentir Vuela el dragón Cerca de mi En la llama del sueño Siento callas de volar Frente a mi los caminos Nunca tienen un final Así está la clava infernal La batalla está por comenzar El dragón pronto a combatir Venceré y llegaré a volar Vuela el dragón Cerca de mi Quiero luchar Ella está aquí En la llama del sueño Siento ganas de volar Frente a mi los caminos Nunca tienen un final En la llama del sueño En la llama del sueño En la llama del sueño Todo el de suño En la llama de la monstruo En el diseño ¡Frente a mi los caminos! ¡Frente a mi los caminos! ¡Frente a mi los caminos! En la cama del sueño Siento callar de volar Frente a mí los caminos Nunca tienen un final En la cama del sueño Siento ganas de volar Frente a mí los caminos Nunca tienen un final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!